Anteriormente, después de que el dragón divino del monte Hua y sus compañeros lograran escapar de una trampa dentro de la tumba del espado usurpadora, vemos que la secta Wudan, la secta que está más adentrada en esta tumba, son interceptados por una multitud de muertos vivientes. Y ahora sí, les dejo con el video. ¡Kan-shi! ¡Yan-shi es una especie de vampiro barra zombie chino! ¡Kan-shi es la palabra coreana para ello! Ok. ¡Maldito sea! ¿Qué demonios es este lugar? ¿En qué demonios estabas pensando? ¡Jack-se-on! ¡Vamos, anciano! ¡Ahí viene! Estos son los muertos, que no pueden descansar ni siquiera después de la muerte. ¡Tengan piedad de ellos y déjenlos dormir! ¡Sí, anciano! ¡Ja! Jack-se-on. Quizás me engañó el nombre. ¡Ja! Si es así, ¿quién sobrevivirá aquí? Puede que nadie pueda hacerlo. ¡A la mierda! ¡Son un huevo! ¡Ojo! ¡Uno está amarrado! ¡Es injusto! ¡Soy un adulto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cállate! ¡Chao! Creo que quiere arrancarme todo el pelo de la cabeza. Extrañamente. Si alguien intentara golpear a una persona mayor, su mano debería detenerse. Es demasiado amable solo ser golpeado por el dragón divino del monte Joaquí. ¡Demasiado! Simplemente déjate enterrar. Sabía que esa persona causaría un accidente algún día. ¿Cómo se te ocurrió algo así? Si vas a morir, hazlo solo. ¡Incluso ustedes! ¡Ja, ja, ja! Cálmate. No hay necesidad de perder el tiempo aquí. Maldición. Me alegro de que haya terminado así. Haz tu mejor esfuerzo, ¿de acuerdo? ¡Lo lamento! Por cierto, ¿dónde estamos? La puerta está cerrada. No parece haber ningún rastro de que alguien haya entrado. Ojo, una puerta. Definitivamente lo hay. Antes, mientras corría. ¡Corre! Si te quedas atrás, morirás. El camino cabía a un lado. Ojo. Debería haber ido allí originalmente. Un mendigo hizo que el techo se derrumbara. Afuera. Fui tratado como uno de los principales talentos. Y un experto experimentado de canjo. Cha. ¿Hay alguna manera? El camino de regreso ya está bloqueado. Iré primero por ahora. Todos, síganme de cerca. Hum. Yayusi. Toca algo extraño otra vez. Y te cortaré las manos. ¡Sí! ¿Qué pasa? No. Creo que huela pescado. Hum. No. Voy a entrar. Uy, no. Acá se van a caer estas mierdas, ¿ah? No hagas ningún sonido. Sí. ¿Ah? Te dije que no hicieras ningún sonido. No hicimos ningún sonido. Ah, entonces. ¿Qué era ese sonido? ¿Lo hice yo? No. ¿Ah? ¿Ah? ¿Hay algo ahí? No. Murciélagos. ¡A la mierda! ¡Son millones! ¡Murciélagos vampiro! Estoy seguro de que es el nombre de los murciélagos de ojos rojos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Mensual! Entonces, ¿esas cosas rojas son los ojos de los murciélagos? Mmm. Eso parece. Muy bien. Simplemente pasemos en silencio. Vámonos rápido. ¿Estará bien? Pero Chun-Yung. También he oído hablar de los murciélagos vampiro. Pero esta es la primera vez que escucho que los murciélagos vampiro tienen ojos rojos. ¿Qué? No. Por lo que escuché. ¡Ah! Los ojos rojos. No son solo de los murciélagos vampiro, ¿verdad? Murciélagos vampiro asesinos. Tenían un nombre como ese. Escuché que eran sagrados en Yunnan. ¡Ah, la verga! Dicen que si te muerden estos, te succionarán la sangre y morirás. Dejando solo el caprazón. El tamaño y el peso están en un nivel diferente al de un murciélago común. Y son muy duros. Dado que una espada normal no puede dañarlos. Es difícil incluso para alguien que usa aquí de espada. Se van corriendo. ¡Chun-Yung! ¡Corre! Si te atrapan, no quedará ni un hueso. ¡Corre! Bastardo. Dicen que no importa cuándo mueras o vivas. Un Saiyon estará contigo. Pero se va solo. ¿Ah? ¿Por qué hay murciélagos en la cueva? ¿Por qué es una cueva y murciélagos, loco? Dijiste que estaría bien. ¿Qué acción? Eres simplemente una persona puramente malvada. ¿Trajiste desde Yunnan estas cosas? Mis Saiyon. Si ese bastardo está en el cielo, mátalo por mí. ¿Cómo puede una persona muerta golpear a otra persona muerta? Entonces, lleva los ajes como siempre. Él siempre me decía eso. ¿Qué te estás diciendo a ti mismo, loco? No tienes que saberlo. Solo corre. ¡Uh! Tremendo puñetazo. No lo mordió, ¿verdad? ¡Auch! Es un trozo de metal. ¡No, le dio uno! ¡Ya! ¡Mi brazo! ¡Mi brazo no se mueve! ¿Es un veneno paralizante? ¡No! Un cuerpo como un trozo de hierro. E incluso veneno paralizante. ¿Qué clase de murciélago es este? ¡Ch-ch-ch-ch! ¡Ch-ch-ch! 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 ¡Maldito murciélago! Estas simples criaturas me están haciendo usar esta técnica. ¿Ajó? ¡Cómete esto! Palma inmortal de ocho. ¿Ocho? ¿De ocho qué? ¿De ocho qué? ¿Lo esquivó? ¿Mi palma inmortal de ocho? ¿Cómo puede haber monstruos tan absurdos en el mundo? ¡Ch-ch-ch! 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 ¡Ch-ch! ¡Estos monstruos olieron sangre y comenzaron a emocionarse más! ¡Ay, demasiados! ¡¿Cómo podemos vencer a cientos de monstruos como estos?! ¡Incluso si lo doy todo, ¿podré matar a diez de ellos?! ¡Uy, amigo! ¡Si esto continúa...! ¡Si esto continúa...! ¡Seremos completamente aniquilados! ¡Es una manada! ¡Dragón divino del monte, Juan! ¡Dragón divino del monte, Juan! ¡Dragón divino del monte, Juan! ¡Por favor, haz algo! ¡Dragón divino del monte, Juan! ¡Dragón divino del monte, Juan! ¡Ah! ¡Cs-ch! ¡Uh! ¡Saco la espada! ¡Cs-ch! ¡S-ch! ¡Wo-ch! ¡Wo-ch! Como que se está temblando, ¿no? ¿Las flores de cerezo? ¡Espada justa de Hua! Vale, mató a varios creo acá. Oh, mató a todos creo. Esto es, ante mis propios ojos, la flor de ciruelo que una vez se perdió en la memoria del mundo. Pero, el ciruelo está resurgiendo con otro nombre. Ciruelo volcánico. No se acaban los malditos murciélagos. Ah, bueno, todavía hay. Creo que tienen miedo. Viendo que ya no atacan. Una espada que infunde miedo en el corazón de los pájaros. No, los murciélagos no son pájaros, ¿verdad? No sé si llamara esto raro o impresionante. Mierda, tengo miedo de lo que pueda surgir. ¿Qué están haciendo? ¿No se van? Aún así, seguir con él fue la mejor decisión que pude tomar. De lo contrario, habría muerto. Hmm, menos mal que te quedaste conmigo. Oh, acaba de decir lo que pensé. ¿Has venido a pasar el rato aquí? Dijiste que podrías ayudar, pero solo estás aquí para mirar. Solo estaba siendo sarcástico. Ojalá pudiera no hacer nada y que alguien más se encargara de todo. La famosa apertura se ha ido. Retiro mi mejor elección. Una cueva dentro de otra cueva. Y de nuevo, un camino iluminado por el cielo nocturno. Parece una sutil repetición, ¿no, Sayun? Hmm, creo que sí. Aún no estoy seguro, pero si es igual que antes. El espacio iluminado por este faro nocturno parece seguro. Siempre que no hagas nada estúpido. Amigo, lo están agarrando ya como pelota, el hijo de puta. La... la gente comete errores. No hablaba de nadie en particular. Ay, Hugh. Sus palabras y sus expresiones faciales son tan diferentes. ¿Qué le pasa? ¡Mi señor! ¡Ciruelo volcánico! Sé que tenemos prisa, pero... ¿Podemos descansar un rato? Está cagado. Necesito tiempo para repasar los detalles de los discípulos. Pues claro. ¿Eh? ¿Eso es todo? Sí, vamos. ¿Qué más necesitas? Esto... es demasiado fácil decir que no. No es nada. Si una persona está herida. Oh, gracias. No lo conozco de nada. La personalidad más rara del mundo. Cuando se trata de personas, los antepone a sus propios intereses. ¿Tiene temperamento de líder? Obvio. Puedo sentirlo. Algo está pasando en la distancia. Ese ojo... Si tuviera que suponer. Hay una gran batalla. O los atrapados están luchando contra algo. Ojo. ¡Que huele a sangre! No hay necesidad de precipitarse y luchar. Tómate tu tiempo. Y el camino se abrirá. Por eso solo dejo entrar a los fuertes. No sé qué otras trampas podría haber. Si cada vez hay más gente, como el chupasangre de Mara de antes, el país acabará agotándose y caerá. El país... Oh, le hizo mucho daño esto, ¿no? Debo ahorrar hasta la última gota de energía que tengo. Eso es lo que he aprendido. Es la mejor manera de sobrevivir a un lugar como este. Si seguimos así, no duraremos mucho. Así es. Gonzalo. ¿Ah? Resulta familiar. Como si hubiera estado aquí antes. Un lugar donde ni siquiera hay suficiente luz. Siempre estoy alerta. Preguntándome qué trampas pueden acechar a la vuelta de la esquina. Seguir adelante con nervios. Hará que la gente se canse más. ¿No es duro? ¿Qué te pasa? Es solo el comienzo. ¿El comienzo? Acción. O la espada usurpadora. Quien sea que haya hecho una tumba como esta. Si fue tan determinado y puso tales trampas. Entonces... No terminaría con esto. ¿Él lo preparó? ¿La trampa hecha a raíz de los desertores? Si no es para defender algo. Entonces... ¿Por qué construyeron este lugar? Si quería dejar atrás a la orden. Podía haberla dejado atrás. Era un espadachín. Pero también era un debilucho. ¿Por qué tendería una trampa así? Poniendo en peligro a los que entraban a su tumba. Si lo piensas bien. El nombre Jackseon. Significa un maestro zen. Que curó a muchos enfermos. E hizo más elixeres para ayudar a todos. Por eso se llama Jackseon. Entonces... ¿Por qué construyó una tumba como esta? Claro que hiere gente, ¿no? No lo entiendo en absoluto. Si vas a pensar en ello... Deberías empezar con cómo murió. No porque está aquí. Oh... Solo estoy convencido de una cosa de la gente. ¿Una cosa? ¿Qué cosa? Que la gente nunca es predecible. Incluso la gente que querés conocer también. A veces te sorprende. Claro, hay algo más con ese tipo, ¿no? Pero... ¿Cómo saber lo que pensaba alguien hace 200 años? Así que no tenemos por qué entenderlo. Solo vamos a tomar lo que podamos sacar de aquí. Y eso es todo. La finalidad. Es probablemente algo bueno. Um... Frío pero correcto. Siendo realistos... Encontramos lo que necesitamos. No necesitamos saber las intenciones de Jackseon. Pero no puedo evitar pensar que esta tumba tiene un propósito. Solo puedo suponer que había algo que quería transmitir a los que encontraron su tumba. Y... Incluso... Si su intención era otra... ¿Vale la pena pensar en ello? ¿Qué quieres decir? No es nada. No me importa la historia del viejo. Todo lo que me importa... Es el hecho de que pueda haber algo de valor aquí. Tendré la guardia de honor... Aunque muera. Le cambiaron el nombre, ¿no? De... este... La tumba, ¿no? Y le pusieron guardia de honor. Bueno... Debo... ¡Mendigo! ¡Acabó el descanso! ¡Oh! ¡Sí! ¿Trajiste un antídoto para el veneno paralizante? Un antídoto para el ácido paralizante, para ser exactos. No sabía lo que encontraría aquí, pero funcionó. Oh... ¿Llevas algo así? ¡Oh, oh! ¿Por qué me miras así? ¡Aunque me veo así! ¡Soy Honda y Wank! ¡El cuerpo y la mente de la unión de los mendigos! ¡El mendigo más sabio! Ok... ¡Ah, sí! ¡Claro! Una vez que lo hayamos descifrado... ¡Pongámonos en marcha! ¿Hasta dónde llega este túnel? ¡No debería ser tan largo! La cueva se curva suavemente... Por lo que la distancia real que hemos recorrido... No debería ser mucho... Aún así... Pronto veremos el final... No se pueden crear espacios subterráneos muy grandes... Ok... El único problema... Es que no seremos los únicos en llegar al final... Vale... Se van a encontrar pronto... Estén atentos... Ah... Se han muerto varios... Creo que deberíamos ocuparnos de los que están por llegar y seguir adelante... Dudo que vengan muchos más después de nosotros... Si llegamos tarde... Los que están delante de nosotros... Pueden tenerlos reclutas... Así es... Uy... Se unieron estos, ¿ah? Hagamos esto antes de que sea demasiado tarde... Esos son los más poderosos, creo, ¿no? Pucho, si se unieron los más poderosos va a estar jodido, ¿ah? Oh... Eso es mucho dinero... Si es cierto, mendigo... No hubiera derrumbado el techo... Podría llevármelo todo sin preocuparme... No... No... De todos modos... Gracias a mí te volviste más cuidadoso... ¿Qué? No olvidaré este rencor... ¡Ja, ja, ja! ¡La cueva! ¡Se acaba! ¡Wow! ¡Uy! ¿A dónde se metieron, weón? ¿Creó un espacio como este bajo tierra con sus propias manos? ¡Sí! ¡Se cerró la puerta! ¡Oh! ¡El camino está bloqueado! ¡Esto no es bueno! ¿Ah? ¡Olor a sangre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Dónde estaban antes! ¡Oh! ¡Ahí están! ¡No! ¡Se encontraron! ¡Listo! ¡Comienza lo bueno! ¡Dairagion! ¡Incluso a simple vista! ¡Hay más de 20 cadáveres! ¡Todos fueron brutalmente masacrados! ¡Y los que están ahí son... ¡Granacha gigante! ¡Espada rápida de San Dong! ¡Erudito de la espada azul! ¡San Sal Wee! ¡Y hoja negra de Yangtze! ¡Chomion Sang! ¡Incluso tú! ¡Chomion Sang! ¿Te uniste a esta locura? ¡Ah! ¡Ahora que te veo bien! ¡Eres Hon! ¡¿Qué demonios has hecho aquí?! ¡Pensé que al menos eras un hombre recto! ¡¿Cómo pudiste masacrar a gente inocente sin titubear?! ¡¿Qué atrocidad hiciste?! ¡Ja ja ja! ¿Inocentes? Hon... ¡Estás cometiendo un gran error! ¿Has olvidado la norma de Kanho? ¡Tener un tesoro es pecado! ¡Y buscarlo también es pecado! ¿No son estas personas también pecadoras? ¿Porque buscaban tesoros? ¡Tú! ¡Mion Sang! ¿Eres realmente la persona que conocía? ¡Al menos pensé que sabías lo que era la justicia! ¡Por supuesto! ¡Debes entenderme! ¡Porque venimos de las mismas raíces! ¿No? ¡Si consigo nuevas armas aquí! ¡Me haré más fuerte! ¡Entonces! ¡Mostraré a la gente! ¡La justicia que se adapta a mi fuerza! ¡No te preocupes! ¡Sigo pensando que eso es importante! ¡Mostardo loco! ¡El tesoro te cegó! ¡No importa lo codicioso que seas! ¡Hay cosas que debes y no debes hacer! ¡Ese mendigo habla demasiado! ¡No actúes de manera tan ingenua! ¡En el momento en que entraste aquí! ¡Probablemente apuntabas a lo mismo que nosotros! ¡Al final! ¿No viniste preparado para ver sangre también? ¡Es muy descarado y divertido hablar así! ¡Tratando de enorgullecerte a ti mismo! ¡Hay un límite para todo! ¡No planeo matar oponentes que al menos pueda reprimir! ¡No como lo haces tú! ¡Mira cuántos has matado solo para esto! ¡Ese límite del que hablas! ¡No es diferente para cada persona! ¡De todos modos! ¡No es necesario tener una conversación tan larga! ¡Porque tú también morirás aquí! ¡Ajá! ¡Hay varias puertas que son exactamente iguales a las que atravesamos! ¡Pero! ¡Todo está cerrado! ¿Estás buscando otro camino? ¡Tienes prisa por encontrar otro camino! ¡Pero es una pena! ¡Este es el único camino que queda! ¡Ajá! ¿Lo entiendes? ¡Simplemente! ¡Estamos siguiendo las instrucciones! ¡Del espado usurpador irrastreable! ¡Todos los caminos por los que pasaste! ¡Están bloqueados! ¡El camino dividido da la vuelta! ¡Y termina reuniéndonos en esta gran plaza! ¡Y solo hay una manera de llegar más lejos que esto! ¡Pasando esa puerta! ¡En otras palabras! ¡Este es el significado profundo! ¡Del espado usurpador e irrastreable! ¡Morir! ¡Y matarnos los unos a los otros aquí! ¡Solo estás diciendo tonterías! ¡Entonces! ¿Vas a matarnos también? ¡No te enojes demasiado! ¡Kanjo! ¡Es originalmente un lugar cruel! ¡Tome las armas, mendigos! ¡Pongamos fin a las atrocidades de aquellos que han abandonado la humanidad y la justicia! ¡Ataquen con la determinación de que si no los derrotas, morirás! ¡Oh! ¡Nunca pensé que todos ellos formarían una alianza! ¡Si todos se unen! ¡Serán tan poderosos que ni siquiera para la secta Udan será fácil lidiar con ellos! ¡Nosotros solos! ¡No somos nada contra todos estos maestros! ¡Si seguimos así! ¡No podremos evitar la misma situación que esos cadáveres! ¡Entonces! ¡Sé muy bien que es desvergonzado! ¡Pero si esto continúa! ¡Los mendigos y yo seremos eliminados! ¡Por favor ayúdenos! ¡Por supuesto que lo haremos! ¡No me enorgullezco de seguir con esta regla! ¡Pero no tengo intención de simplemente ignorar a alguien que ha cruzado la línea! ¡Ese es el espíritu juvenil de los discípulos del monte Juan! ¡Por eso es divertido ver a los que salen de los lagos y las montañas por primera vez! ¡No tenemos tiempo! ¡Terminemos esto rápidamente y persigamos a Udan! ¡Voy a probar la sangre otra vez! ¡Incluso si unimos fuerza con el monte Juan! ¡Apenas podremos resistir! ¡Y no pasará mucho tiempo antes de que seamos masacrados unilateralmente! ¡El objetivo es escapar! ¡De alguna manera! ¡Debemos crear una oportunidad! ¡Y escapar por el camino que está detrás de ellos! ¡Bueno! ¡Él todavía no ha visto todo lo que puede ofrecer Chunmyeon! ¡Por eso estaba pensando que la única forma de ganar, entre comillas, es escapando! ¡Vamos a ver lo que hace! ¡Yo quiero ver lo que hace Chunmyeon! ¡Si no, estamos aquí al pedo! ¡Esa es la única manera! ¡Para que todos puedan escapar a salvo! ¿Terminaste de hablar? ¡Jajaja! ¿Hm? ¿Quién eres tú? ¿Qué piensas hacer? ¡Ah! ¡Había un loco involucrado! ¿Dijiste que Kanho era originalmente un lugar cruel? ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Hm? ¡Déjame mostrarte la verdadera crueldad! ¡Uh! ¡Eso me encanta! ¡Uh! ¡Está temblando! ¿Me tiemblan las manos? ¿Qué? ¿Realmente estoy sintiendo esto ahora? ¡No parece que esté desprendiendo nada especial! ¡En el momento en que ese niño sacó su espada! ¡Mi cuerpo se puso rígido! ¡Oh! ¡Es hermoso todavía, weón! ¡Cada sentido de mi cuerpo lo está advirtiendo! ¡Es peligroso! ¡Jajaja! ¡Está temblando horrible! ¡Será mejor que no menosprecias a ese niño! ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¡Choumyon! Por muy niño que sea, no debería bromear con alguien que lleve una espada. ¡Choumyon! ¡En serio! ¡Ja, ja, ja! Parece que hay algo que incluso la hoja negra de Yangtze teme. ¿Qué vamos a hacer si te acobardas después de ver a un discípulo? ¡Choumyon! ¡Ojo! ¡Avanzó uno! ¡Uh! ¡Me encanta! ¡Dijiste que me mostrarías la verdadera crueldad! ¡Choumyon! ¡Te voy a golpear! ¡Intenta bloquearlo! ¡Chuff! 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 ¡Puff! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, amigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta! ¡Uy! ¡No, no! ¡Está muy fachero! ¡Está muy fachero! ¡Gracias! Pff! ¡What?! Pff! أو belum ¡No, no! ¡No es lo que piensan, no! ¿Qué? JAJAJAJAJA Si era, si era lo que pensaba ¡Qué verga! Nooooo ¡NOOOOO! ¿Qué?! ¡Se fue a la mierda! Me encanta Siguiente tira Ya está Lo dejamos acá Siguiente El pibe está jugando Está jugando con sus muñecos No Ahora Ese niño Mató a Daerageon Como si matara un insecto No hay duda Ese tipo claramente Ha peleado innumerables batallas Debe haber creado un río de sangre Y haber acumulado una montaña de cadáveres En el proceso Una persona que corta una cabeza con tanta naturalidad Como si arrancara una hoja de la rama de un árbol Nunca podrá ser llamado un taoísta Más bien Es un espíritu asesino Ah, me vengo Vamos a trabajar juntos ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? Dije que trabajáramos juntos Esta acá es muy fachero A este me gusta su diseño ¿Estás diciendo que deberíamos unir fuerzas para pelear contra ese joven? ¿Por qué Daerageon fue asesinado? ¿Sabes lo vergonzoso que es? Será mejor que te calles, bastardo La edad no tiene significado en Kanho En Kanho Lo único que importa es la fuerza Y él es una fuerza absoluta Si no unimos fuerzas Todos moriremos Me encanta Esto igual vas a recordar un poco a A un arco de Hunter x Hunter No sé por qué Unir fuerzas Contra ese joven El joven no sufrió ningún daño Hasta que bloqueó 10 golpes consecutivos de Daerageon Y lo decapitó No Ni siquiera se ve agitado Significa que está conservando su resistencia Si el mundo supiera Que he unido fuerzas Para pelear contra un joven discípulo del Monte Hua Definitivamente Sería ridiculizado Pero ¿Quién lo sabrá Si nos quedamos callados? ¿Hm? Ese orgullo Solo puedes protegerlo si vives Vale Va a ser todo lo posible para matarlo Después de volver a la vida en este cuerpo Solo he participado en pelea con los niños Este es el primer asesinato Solo se puede establecer un campo de batalla Si tienes la intención maliciosa de matar a tu oponente Incluso Si se te cae el brazo Ese tipo era así Blandeó su espada para matarme Por eso maté a ese tipo Y Esos tipos también Son 7 en total Mataré a los 7 Conservando la mayor cantidad de resistencia posible Perga Maldita sea Ni siquiera puedo llamarlo niño Siéntete honrado Si no fueras tan fuerte Nunca hubiéramos hecho algo como un ataque conjunto Ataque conjunto Ese tipo de pensamiento es más sabio Que el de los fundamentos de Kanjo Anticuados Tienen que pelear así Porque el oponente es más fuerte Pero tener que morir uno a uno por su orgullo Es lo más tonto que se puede hacer En una lucha a muerte Quien pone detrás razones personales Es el que muere Pelear contra alguien más joven que tú Y no solo una o dos personas Sino 7 personas trabajando juntas Parece que tienes que tener menos vergüenza de la que creías Para poder sobrevivir en Kanjo ¿Eh? ¿Él también va a pelear? ¿Qué? ¿Qué? Estás en mi camino Muévete Incluso si me ayudas con esto Sopórtalo incluso si me interpongo en tu camino Soy tu Sasuke Y hermano en la secta ¿Qué clase de Sasuke Se queda simplemente mirando Mientras Usagi lucha por su vida? No, estoy bien con eso Así es Sasuke Saya está luchando por su vida Pero no podemos simplemente mirar Cómo le ejecutan Pero amigo Él está re bien No Es incó Estoy de acuerdo con eso Sayun Amigo No sé si los van a Terminar haciendo pija A todos los que están metiéndose O de verdad Van a pelear al mismo nivel De los enemigos No puede que tengan algo guardado Y no lo hemos visto Luchemos juntos Hasta la mina ¿Eh? ¿Qué demonios les pasa? ¿Eh? Ah Después de todo Son jóvenes Ni siquiera sabes Qué tipo de situación es esta Pero simplemente Se apresuran a luchar juntos Entonces Será mejor que estés preparado Para cortarles un brazo A la cabeza ¿Crees que va a ser fácil? Sé que no será fácil Pero si seguimos Estos escondidos detrás de ti Cada vez que aparece Un oponente fuerte Nos quedaremos detrás de ti Para siempre Puede que ahora Seamos un estorbo Pero si luchamos así Algún día Podremos apoyarte adecuadamente Bueno Me gusta la idea Si quieres alejarme Tendrás que noquearme Si muero Pues moriré Pero me niego A seguir mirando Desde atrás Este tipo Sabe qué decir No se equivoca Para crecer Debes experimentar Batallas reales Y cuanto más peligrosa Sea la batalla real Mayor será el alcance De crecimiento En otras palabras Incluso Si puedo resolverlo Fácilmente por mí mismo Es necesario Que los discípulos Del monte Juan Crezcan Sí Lo sé Lo sé En mi cabeza ¿Qué puedo decir? Aunque sé Que solo puedes crecer Si te arrojan A lugares difíciles No puedo evitar Tomar la iniciativa Si parece un poco peligroso Quiero hacerlo por ti Nunca he criado un niño Pero ¿No es esto Lo que siente un padre? Uff No los ayudaré Aunque parezca Que van a morir ¿Ayudar? Nunca pensé Que ayudarías A veces Sobreestimas Tu propia personalidad ¿Ah? Yo, Gul Sayun Tengamos una charla Después de esto ¿Oh? Ese tipo Siempre se emociona Y se pasa De la raya ¿Oh? ¿Qué es Este extraño Sentimiento? Los compañeros No es nada confiable Siento que mi carga Solo ha aumentado No Está formando lazos Pues Esa cara Amigo El tipo Va a pelear Contra gente Muy peligrosa Pero La única vez En la que pone Esta cara Es cuando Chumium le dice Que va a hablar con él Increíble Sin embargo Ahí están Esos bastardos Vamos Sayun Sí Está formando Más lazos Por favor Déjame algo Esta vez Chumium Sayun Vamos Mostrémosle el poder Del monte Juan Es extraño Es realmente extraño El monte Juan De entonces Ya no existe No importa cuánto Lo intente Es un momento Al que nunca Podré volver Uff Vamos Rompámosle las cabezas A esos bastardos Vamos Sayun Líder de la secta Sayun Mi monte Juan También está aquí Muy lindo Bueno gente Terminamos En la peor parte posible Porque en realidad La pelea comienza ahorita Y nos cagaron Pero bueno Aquí está Ya pasó casi un mes Desde la última vez Que leímos este mangua Así que tenía que traerlo Rápidamente al canal Ya saben Si les gustó Dejen su like Comentaros Y suscríbanse Que con eso Me ayudan un montón Y bueno Nos vemos en un siguiente video Gente Cuídense mucho Chau Chau Antes de irme Quiero recordarte Que estoy en directo En Twitch Todos los días Leyendo manguas Y viendo anime A partir de las 7pm Horario Perú-México Así que pásate Sé que no te vas a arrepentir Há